hola qué tal amigos y amigas bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento y bienvenidos a su canal mm sinaloa en esta ocasión les traemos un nuevo vídeo en el cual en el cual perdón vamos a hacer un traslape de armas en una cadena o dallas vamos a hacer un traslape con varillas amigos aquí tenemos estas varillas con los ganchos el cual vamos a traslapar para que se unan estos dos armas como pueden ver aquí tenemos el armas que vamos a poner nuevo y este armas ya existente vamos a unirlo con estas varillas con ganchos vamos a ponerlas aquí amigos van a ser cuatro una en cada esquina las varillas de arriba van a tener el gancho hacia abajo y las varillas de abajo van a tener el gancho hacia arriba amigos me ha tocado ver traslapes amigos que no les hacen gancho amigos es muy importante para que el concreto se agarre bien para que quede bien firme lo que es el hierro no les cuesta nada hacerle unos pequeños ganchitos de unos 5 centímetros vamos a amarrarlo amigos y vamos a ver cómo nos quedó bueno mis amigos aquí ya tenemos las varillas amarradas las varillas de arriba aquí me faltó amarrarla como pueden ver el gancho es hacia abajo lo que les puede dar problemas amigos a la hora de estar encajonando encofrando su cadena que no les quede el gancho salido porque les puede dar problemas amigos a la hora de estar encajonando encofrando su cadena la tabla puede estar pegando en las varillas en los ganchos hay que tener cuidado para que no quede salido el gancho aquí vamos a amarrar la parte de abajo estas varillas van a quedar así con el gancho para arriba aquí tenemos el traslape más o menos dividimos la mitad de la varilla tiene aproximadamente 90 centímetros un metro cada varilla y lo dividimos a la mitad de lo que es el traslape amigos vamos a amarrar la parte de abajo y ahorita les muestro cómo nos queda pero mis amigos pues aquí ya tenemos amarradas las cuatro varillas ya tenemos completamente hecho el traslape de armes con varilla que lo pueden ver con amarras sencillos varilla tres octavos con sus respectivos ganchos amigos no les cuesta nada como les dije anteriormente hacerle unos ganchitos para que quede mejor su trabajo amigos aquí lo tienen amigos espero les haya gustado el vídeo no se olviden suscribirse a su canal amm sinaloa estamos viendo el próximo vídeo